¿Qué tal? Soy el escribano Adrián Comas, estamos haciendo esta saga de nuevos vídeos para tratar temas notariales de interés general. En el día de hoy vamos a hablar de las donaciones, específicamente de las donaciones de inmuebles. A diferencia de la compra-venta, que es una escritura pública de transmisión de dominio del inmueble onerosa, toma un inmueble, dame dólares, la donación es una transmisión de dominio de inmueble gratuita, toma el inmueble, no me des nada. Esa es la transmisión. Durante muchísimas décadas los escribanos hacíamos donaciones de inmuebles que normalmente eran donaciones de padres a hijos, eran anticipos de las herencias que iban a recibir en el futuro cuando los padres fallecieran. Y los padres decidían que querían anticipar esa herencia donándoles en vida para que ya determinado bien inmueble lo empezaran a disfrutar, vivir, alquilar y el día de mañana venderlo. No había problemas con esos títulos de donación de padres a hijos, porque cualquier conflicto familiar que hubiera con otros herederos, con otros hijos en el día de mañana, eran acciones que iban entre los herederos nada más. No había acciones reivindicatorias, que significa reivindicar, perseguir. O sea que no podían ir a quitarle el inmueble a quien le había comprado años después ese inmueble al hijo donatario. Con el nuevo Código Civil y Comercial hubo un cambio en esa normativa y ahora las donaciones de padres a hijos son títulos observables, como antes lo eran las donaciones a quienes no eran herederos forzosos. Un abuelo a un nieto, una tía sin hijos a su sobrino preferido, etc. Esos títulos siempre fueron observables por el riesgo que había de que apareciera algún heredero que no había recibido, que no recibía herencia en ese momento y podía reclamar el inmueble a quien le había comprado al sobrino donatario. Por eso esos títulos eran observables. En cambio, ahora el Código Civil y Comercial estableció que tanto las donaciones de ese tipo como las donaciones a hijos, como anticipo herencia, las dos son títulos observables, pero acotó el tiempo para que no hubiera discusión y estableció 10 años a partir de la donación o 5 años a partir del fallecimiento del donante, lo que ocurriera antes. ¿Qué significa que es un título observable? Que hay riesgo, que hay riesgo de que aparezca alguien a reclamar. Entonces, si le reclama al donatario, no hay problema, lo había recibido a título gratuito, pero si se lo reclama a que compró, pues entonces sí es un problema. Por eso, cuando el que va a comprar ve que el título del que le va a vender es una donación, su escribano le advierte esa situación y eso hace que este inmueble salga del comercio porque o se dificulte su transmisión, porque el comprador o se escapa, no compra por el riesgo, o ofrece menos, menos de lo que había ofrecido originalmente. Por eso complica los títulos de donación de inmuebles. Igual lo seguimos haciendo si en algún caso familiar nos explican no tengo intención de que mi hijo venda el inmueble, él tampoco, hago la donación como anticipo de herencia, inscriba la nombre de él, va en su declaración jurada, si hay que alquilarlo, lo alquila a él y le entran legalmente los ingresos a él, no tengo problema, haga la escritura. Nosotros hacemos la escritura, la inscribimos en el registro de la propiedad. Lo único que tenemos que tener en cuenta nada más es el impuesto a la transmisión gratuita de bienes de provincia de Buenos Aires, que graba las sucesiones y también las donaciones cuando los inmuebles están ubicados en provincia o aún no están ubicados en provincia, si el donatario tiene su domicilio en provincia. Así que con respecto a las donaciones podemos hacerlas, se inscribe y lo único hay que tener en cuenta ese tema del impuesto a las donaciones. Eso es todo, muchísimas gracias.